Hoy nos encontramos en el municipio de Apisaco con la presencia de los promoventes a nivel nacional de la consulta popular que se llevará a cabo este primero de agosto. Es importante y necesario que todos los ciudadanos de este país y de este estado acudamos a depositar nuestra voluntad porque tenemos que hacer justicia de todos los actos de corrupción que hicieron los últimos expresidentes y los últimos actores que estuvieron involucrados. Yo apoyo la consulta porque es una iniciativa ciudadana. Es el primer paso para seguir organizados, para que el pueblo se haga respetar, para que las cosas cambien. Definitivamente tenemos que estar involucrados. Esta iniciativa es un parteaguas en el cambio social y en el devenir histórico. Hoy me siento muy contenta de estar entre muchos compañeros de lucha, que buscamos justicia para todo nuestro país. Buscamos que se nos escuche nuestra participación. Lo que me voy a estar aquí en este evento es pensar que la incipiente democracia en México se está fortaleciendo y que poco a poco nos vamos organizando como pueblo y vamos a ir exigiendo nuestros derechos para ser cada vez un mejor país. El hecho de estar aquí en este lugar me motiva porque juntos haremos un cambio y haremos justicia un cambio y 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 un cambio. Yo me encuentro acá porque estoy interesada en tener información sobre este juicio que se está proponiendo para los expresidentes. Yo creo que ya es hora de que hagamos algo la ciudadanía para esto. Me siento muy contento el día de hoy después del 6 de julio de hace ya más de 12 años que empezó este sueño de transformar a nuestro país. Estoy muy contento de estar aquí en Apisaco. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de juzgar a los presidentes. Ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala, los invitamos para que este 1 de agosto nos apoyen cuidando una casilla. Se va a realizar la consulta para enjuiciar a los expresidentes y necesitamos que muchos tlaxcaltecas estemos cuidando de que realmente las cosas se hagan de manera correcta. Regístrate, tenemos hasta el 15 de julio para que puedas ser observador en esta consulta del 1 de agosto. Vamos a seguir caminando compañeros, vamos a seguir soñando, vamos a seguir resistiendo. Que viva nuestra democracia, que viva esta primer consulta histórica.